Números 28, las ofrendas diarias. Habló Jehová Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. Dos corderos sin tacha de un año cada día será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la décima parte de un hefa de flor de harina amasada con un cuarto de un hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová y su libación la cuarta parte de un hin con cada cordero. Derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor en olor grato a Jehová. Ofrendas mensuales y del día de reposo. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová dos becerros de la vacada, un carnero y siete corderos de un año sin defecto. Y tres décimas de flor de harina amasada con aceite. Como ofrenda con cada becerro y dos décimas de flor de harina amasada con aceite. Como ofrenda con cada carnero y una décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero holocausto de olor grato. Ofrenda encendida a Jehová y sus libaciones de vino medio hin con cada becerro. Y la tercera parte de un hin con cada carnero y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año y un macho cabrillo en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación. Ofrendas de las fiestas solemnes. Pero en el mes primero a los catorce días del mes será la pascua de Jehová y a los quince días de este mes la fiesta solemne por siete días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa con vocación ninguna obra de siervos haréis. Y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová dos becerros de la vacada y un carnero y siete corderos de un año serán sin defecto. Y su ofrenda de harina amasada con aceite, tres décimas con cada becerro y dos décimas con cada carnero. Y con cada uno de los siete corderos ofreceréis una décima y un macho cabrillo por expiación para reconciliaros. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana que es el holocausto continuo. Conforme a esto ofreceréis cada uno de los siete días vianda y ofrenda encendida en olor grato a Jehová se ofrecerá además del holocausto continuo con su libación. Y el séptimo día tendréis santa con vocación ninguna obra de siervos haréis. Además el día de las primicias cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas tendréis santa con vocación ninguna obra de siervos haréis. Y ofreceréis en holocausto en honor grato a Jehová dos becerros de la vacada, un carnero, siete corderos de un año y la ofrenda de ellos flor de harina amasada con aceite. Tres décimas con cada becerro, dos décimas con cada carnero y con cada uno de los siete corderos una décima. Y un macho cabrillo para hacer expiación por vosotros. Los ofreceréis además del holocausto continuo con sus ofrendas y sus libaciones serán sin defecto. Amén.